Hemos incorporado a cuatro profesionales, un especialista en traumatología, un especialista en cirugía general y una pediatra y también un enfermero. O sea, fueron cuatro agentes que se incorporan en forma definitiva al hospital. ¿Nombrados en su planta? Ya nombrados en planta, son contratos, pero son contratos, podemos decir, definitivos. Seguimos gestionando porque nos faltan incorporar pediatras y también enfermeros. Ahí tenemos un déficit que tenemos que cubrirlo, ¿no? Faltan más pediatras y más enfermeros. Pero bueno, estamos gestionándolo y seguramente se van a incorporar. ¿Los profesionales que se han sumado son de la zona, de otros lugares? Bueno, dos de ellos son de la zona. Eso también es muy importante porque tienen la disponibilidad de vivir acá y de estar más a disposición de las necesidades horarias que puede tener el hospital. El traumatólogo no, el traumatólogo es de Córdoba, pero bueno, cumple sus horas. Y bueno, traumatología es una especialidad que tiene mucha importancia en nuestro hospital porque hay mucha accidentología, muchos problemas traumatológicos día a día en la guardia. En un aporte de las cooperativas y la cooperadora se incorporaron cámaras de monitoreo en el interior y exterior del edificio. Las cooperativas siempre están presentes lo mismo que las cooperadoras. Y cuando digo la cooperadora, la cooperadora es que canaliza la colaboración que la población le da al hospital, que es mucha, creo que nos sentimos muy apoyados. Y siempre estamos en obras con estos fondos que ingresan a través de las cooperativas y de la cooperadora. Lo último que hemos realizado es la adquisición y la instalación de un sistema de vigilancia de cámaras de televisión, tanto en el exterior del hospital como en el interior. Habíamos tenido algunos hechos de inseguridad, uno de ellos bastante preocupante, que fue que una persona quiso ingresar por la ventana de una sala de internación, donde se encontraba una paciente que había tenido familia recientemente. Bueno, no llegó a mayores, pero bueno, eso nos decidió a instalar estas cámaras de televisión que son útiles porque además de ser disuasivas, también nosotros podemos recurrir a esas cámaras para chequear qué pasó a cualquier hora y cualquier día dentro o fuera del hospital. ¿Están en toda la estructura del hospital? Sí, está monitoreado la mayor parte del interior del hospital y la mayor parte del exterior del hospital. Entre otros proyectos que manejan para ampliar el edificio, esperan poder construir en un segundo piso próximamente. Bueno, también hemos acondicionado la calefacción en la sala de pediatría, hemos instalado radiadores de calefacción, antes era una calefacción que era por aire acondicionado, pero eso plantea ciertas dificultades porque cuando se descompone el aire acondicionado de uso permanente y está siempre sujeto a que haya problemas técnicos, ¿no? Y bueno, nos quedamos sin calefacción, o sea que optamos por poner un sistema de calefacción con radiadores, que eso también se hizo a través de la cooperativa y de la cooperadora. Y ahora vamos a comenzar con la ampliación del depósito de farmacia, porque bueno, cada día necesitamos más insumos, como tenemos mayores demandas, cada día se necesita más insumos y bueno, muchas veces nos veíamos en el problema del lugar, dónde poner cuando llegaba la leche, cuando llegaban distintos elementos que deben incorporar la farmacia. Así que vamos a crear un espacio para ese fin, para dar cabida a todos esos insumos. Y después tenemos proyectos, por supuesto que también, así como tenemos siempre pensando en el tomógrafo, en cuanto se refiere a infraestructura, siempre estamos con la idea de realizar una gran reestructuración del hospital, que significaría sectorizar el hospital. Es decir, por un lado, hacer que el hospital tenga un área materno neonatal, es decir, con maternidad y pediatría, y el resto, por otro lado, que funcione en todos los otros servicios, clínica médica, cirugía, pero separados. Y significaría hacer construcciones nuevas, un laboratorio nuevo en la planta alta y algunas salas de internación nuevas. Que eso, bueno, va a hacer falta porque tenemos que pensar a futuro y vemos que, bueno, la actividad es cada vez mayor y de acá a 5 años creemos que vamos a necesitar más espacio, más salas, es decir, todo más de lo que tenemos ahora. ¿Y hacia arriba entonces? Bueno, exactamente, porque geográficamente el hospital está en un lugar donde prácticamente no queda espacio para avanzar hacia los laterales o hacia atrás, pero sí tenemos la opción de ciertas dependencias poderlas construir en otra planta. En pocas semanas podrán realizarse en el hospital intervenciones quirúrgicas con un método más moderno y menos invasivo. Vamos a, dentro de poco tiempo vamos a poder realizar intervenciones por videolaproscopía y por artroscopía. La artroscopía es la parte traumatológica, donde se pueden hacer intervenciones, por ejemplo, de rodilla, donde se pueden intervenir sobre ligamentos y menisco, y por artroscopía, es decir, sin realizar una incisión quirúrgica. Y videolaproscopía se refiere a la cirugía abdominal, el ejemplo clásico es la cirugía de vesícula, que se realiza sin una incisión, lo que tiene como consecuencia que la recuperación es muchísimo más rápida y no deja cicatriz en el paciente. ¿Es menos invasiva? Sí, es menos invasiva, por supuesto, y tiene una recuperación mucho más rápida, menos dolor, y estéticamente, bueno, es mucho mejor. ¿En algunos casos de anestesia total, por ejemplo? No, sí, la anestesia tiene que ser total. La anestesia total en la videolaproscopía de vesícula, sí, abdominal, sí es total. Pero en la anestesia de rodilla, por ejemplo, en la artroscopía de rodilla, no hace falta que sea total la anestesia. También se aplica este sistema a algunos tipos de cirugía ginecológica, que, bueno, que la vamos a poder realizar acá en nuestro hospital, porque el Ministerio ya nos dio el visto bueno para la compra del instrumental necesario. Los profesionales capacitados los tenemos, así que solamente con la compra de este instrumental y ya vamos a poder empezar a brindar este servicio, ¿no? Que creo que, bueno, que es muy importante porque hay mucha gente que antes se sometía a una intervención tradicional con el clásico corte y todo lo que eso conlleva, a una cirugía que es mucho más rápida, ¿no? ¿Estiman cuándo llegaría ese equipamiento? ¿Cuándo podrían empezar? Yo creo que en el transcurso de este mes o del mes que viene ya vamos a poder tener el instrumental acá, en este hospital y comenzar con este tipo de cirugía. ¡Gracias!